Estoy acá en el Patio Volantín y es un espacio como ustedes pueden apreciar, es increíble, es hermoso y espero estar aquí muchas veces más como público, como músico, como lo que sea espero estar acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un pedazo de suelo que respigue y me abre una puerta Un pedazo de suelo, un pedazo de suelo Los pasajeros que miran por la ventana Será alguna chiquilla linda, un cabrón o un mozo O alguna otra cosa que se pula ahí en la calle Los pasajeros que miran por la ventana Será lo mismo de todas las mañanas Los mismos semáforos, los mismos edificios Un pedazo de suelo, un pedazo de suelo A mí me gustaría ver más armonía Como un chaco sería el disco más grande El color de su vida Algo más de aire Que entre un corazón y admirarte Una ciudad más bella es posible Esta ciudad tiene que construir Vamos pisando, vamos cantando Que la alegría se pareja con la mano Que la alegría se pareja con la mano Que la alegría se pareja con la mano Que la alegría se pareja con la mano